y esta y esta vía por donde no más que no más comunica señor tapanta la vía ajá esto se va a largo hasta el rubiñahui san juan san jacinto chacate enfermen san fernando esto va hasta el páramo y para acá san jacinto al rosario da la vuelta por todo es una vía principal ya y al no poder a no poder utilizar normalmente esta vía como hacen para sacar los productos de transitar la gente hay otros lugares que pueden la vía tiene acceso a todos esos lugares ah ya o sea no están incomunicados las no 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 están incomunicados tiene comunicaciones por este lado a marco de espinel tiene comunicaciones a san miguelito hay muchas vías para que pase ya por esa manera yo decía ya cortar la vía cortar que vaya al agua permanente hasta que vean los árbitros ajá o sea aquí la solución sería una alcantarilla no es cierto sí una alcantarilla grande es la primera vez que hay este problema o ya ha sucedido antes de antes ya salió de llover así mismo y el agua así bastante antes ya ha sido así ahora ha vuelto ese tiempo en vuelto ¿a qué tiempo más o menos volverá? 20 años y también hay un poco de que descargan el agua del canal de riego también por acá los árbitros no creo que abastecen para que pase todo el agua a lo que viene la corriente de agua ¿el día de ayer se fue el cerramiento? sí ayer se ha ido esa parte de ahí, sí anoche porque anoche vino más el agua ¿qué tuvo que hacer? vemos que ha tratado de colocar tierra piedras alguna cosa para evitar que el agua afecte más a su vivienda sí eso pero no hacen nada más ni los bomberos ni el alcalde no hacen nada sí 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 ��